Les cantaré un corrido de un compa muy conocido De apazla es el muchacho como el gallo el más sabido Muy apreciado por todos y sobre todo querido Besó Chitepec Morelos su infancia el disfruto Arreando burros en las calles así siempre se la rifó El no se atiene a la suerte el mismo se la labró Lo mucho poco que tiene el mismo se lo ha ganado Con el sudor de su frente el solito se la ha rifado Muchos piensan que la suerte pues el compás ha aventado Sufrió mucho en la vida La vida lo ha maltratado Pero soñaba lo grande en sus sueños se la ha logrado Siempre quiso una troquita la ni salsita comprado El miedo no lo conoce De eso ella aseguró A nadie le rinde cuentas pues si es el mérito patrón Siempre es sencillo y humilde Ayuda de corazón Y esta va dedicada para Noe Guadarrama El mero patrón Puro pa' delante Allá por el dos mil seis esos sueños ya alcanzó Y en el año veintidós hasta del año estrenó Ahora ya no anda en pati pues se carga un troconón Ahí por la Francisco Villa su casa y tal construyó Era su sueño anhelado de niño ya se cumplió Además de varios bienes así su sueño alcanzó Ha cosechado los frutos que en muchos años sembró Trabajando con el Kevin y el Mayro es bien febón Sin olvidar a su brother el tigre en la construcción Sin olvidar a Don Toño Él es el mero viejón Papá del gallo y el tigre que de Apasclae salió Ha trabajado a su lado año con año el viejón Su esposa siempre a su lado que lo ama de corazón Sin olvidar a sus hijos que merecen su canción Este chavo es muy noble chilero de corazón Viva Apascla guerrero lo grita con emoción Nunca quiso ir al norte a trabajar el señor Aquí se ganan los verdes lo grita de corazón Que viva México lindo Xochitletes morelos señor Que viva Apascla guerrero donde hay gallos de valor Que viva México lindo Xochitletes morelos señor